Esta vez en Baeshop tenemos un artículo que es un reloj llamado Womage Lo tenemos en varios colores, bueno vamos a mostrar uno para que vean la calidad de este producto Como pueden ver esta hecho en acero inoxidable, el extensible es un tipo de extensible cosido El broche es igual de acero inoxidable y es ajustable al tamaño que ustedes deseen Ese es el tamaño más pequeño y bueno lo pueden hacer al tamaño más grande que es este Este es color aluminio Color aluminio Aquí tenemos el color gris Un color muy elegante Aquí tenemos el color rojo Amarillo Café Aquí tenemos el color naranja Color rosa Color azul cielo Y el color verde Como pueden ver los tenemos en muchos colores para que ustedes elijan el de su agrado Y bueno esto fue todo, esperamos su compra en nuestra página de internet que es www.biteshop.com.mx Donde encontrarán este tipo de artículos y muchos más Nos vemos a la próxima